Dominic Lollillo abandonó el conservador equipo de dados Rosebud y sumó fuerzas con Fran Scobletti para jugar y apostar en grande. Tanto Dominic como yo vemos los juegos de azar de casino como una aventura. Es una búsqueda. No buscamos el santo grial, no partimos rumbo a una guerra exótica. Nuestra búsqueda es derrotar a los casinos. El dinero que gano no es tan importante para mí como la emoción de saber que cuando llego a una mesa de dados, tengo una gran ventaja. La idea de que un individuo puede asumir el control de una enorme industria y derrotarla en su propio juego es una emoción increíble. Esta es la primera noche en un casino para Dominic y Fran como equipo. Cuando se entra en un casino y se sabe que se tiene la ventaja, es como estar en una de esas antiguas películas del oeste de Hollywood en las que todo se mueve en cámara lenta mientras el héroe entra en el pueblo. Ahora Dominic juega con alguien que desea derrotar al casino tanto como él. ¡Sí! ¡Sí! Mi objetivo como jugador favorecido, que es como llamamos al jugador que realmente puede tener una ventaja sobre el casino, es ganar dinero. Ese es el resultado final. ¡Sí! Sale el mismo lanzador. 500 dólares. Al lanzador. Frank aumenta su apuesta y Dominic se encuentra a sí mismo en el tipo de juego de dados que siempre ha soñado. ¿Hablas en serio? ¿A dónde vamos? Si sigues lanzando los dados así, solo existe un lugar a donde ir, hacia arriba. Estás que arde esta noche. Eres Dom, el dominador. Tenemos un par de linces aquí que tienen un sistema. El lanzamiento característico del equipo comienza a llamar la atención del personal del casino. Mi opositor es el casino. Este ofrece un juego, juego el juego y deseo derrotarlo en ese juego. ¿Cuándo aprenderán? Eso no ocurrirá, de ninguna manera. Escucha amigo, parece que lo estamos haciendo bastante bien sin tu ayuda. Deja que el hombre lance. El número base es el 8. Veamos si lanza un 8. ¡Muy bien! ¡Sí! 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 Vamos. La próxima vez que tengas 14 mil dólares en fichas frente a ti, puedes darme un consejo. Hasta entonces, aléjate. A pesar de la incesante interferencia, Dominic y Frank idean una estrategia agresiva. Jugar en casinos diferentes, en ciudades diferentes, dos a tres fines de semana al mes. Jugábamos en cualquier lugar de cuatro a doce días al mes. Reunimos un fondo común. A medida que el fondo crecía, las apuestas crecían. Y cualquier ganancia que recibíamos, la agregábamos al fondo. Y de esta manera, las ganancias crecían. Ganábamos una gran cantidad de dinero. Comienza el juego. Los chicos con el toque dorado acumulan victoria tras victoria. Salió el cuatro. El número base es el cuatro. Tuvo una racha de 30 tiros antes del siete, luego de 33 antes del siete, y luego de 38 antes del siete. Y tomen en cuenta que la posibilidad es lanzar un siete cada seis tiros. Vamos, hazlo como si pescaras peces en un barril. Apuesto a otros mil. ¡Gana de nuevo! Saliendo. El tiro de salida debe ser siete. ¡Vamos, lance! No olvide golpear la pared. La interferencia se ha vuelto seria y pone en juego la concentración del dominador. Algo tan simple como eso, créanlo o no, puede hacer estallar la mesa como una bomba. Era el siete, no el cinco. No siempre ocurre. Pero cuando sucede... Si uno es controlador de dados y se molesta en la mesa, ya no puede controlar los dados. Uno se convierte en un lanzador aleatorio. Es mejor salir de ahí, porque si uno está algo molesto y un poco distraído, pierde. Punto. Cuando se juega los dados en un casino, uno siempre será el equipo visitante. Los casinos son profesionales en el arte de hacer perder la concentración. Pero el acoso no evita que Dominic y Frank ganen en grande, muy grande. Ha ocurrido muchas veces durante mi buena racha, o la de Frank, que hemos ganado miles de dólares en la mesa de dados. Acumulan reservas en efectivo fenomenales, alcanzando seis cifras en menos de un año. Nuestro fondo combinado es enorme. Y a medida que aumenta el fondo, también aumentan las apuestas. Si nuestro fondo para esa noche es de 100.000 dólares, estoy dispuesto a perder o arriesgar entre 7.000 y 10.000 dólares. En una sola jugada. Pero ganarle a los casinos es siempre un arma de doble filo. Como Chris y Jerry siempre le habían advertido, a los casinos no les gusta que alguien gane demasiado dinero. Jugar de manera inteligente significa no hacer alarde de su ventaja. Dominic y Frank son tan buenos que tienen que cuidarse de no ser demasiado evidentes a causa de sus destrezas. No obstante, los empleados de las mesas de dados de todo el país comienzan a reconocer a Dominic y a Frank como grandes ganadores. A medida que mi rostro se vuelve más conocido, hay más tensión en las mesas. Una noche en Las Vegas, un jefe de mesa reconoce a Dominic y juega con su concentración. ¿Qué le ocurre? El hombre me golpeó con la vara. Oye, eres hombre muerto. Vamos, no vale la pena. La mejor venganza es llevarnos su dinero. Próximo lanzador. Lo mejor que se puede hacer si uno se siente acosado o si a uno lo sacan de su estado de relajación y compostura es abandonar el casino. El jefe de mesa rompió exitosamente su estado de concentración. Su noche terminó. El control de los dados ya es bastante difícil cuando se libra una batalla solo con las leyes de la naturaleza. Pero ahora algunos empleados de los casinos están acosando a Dominic y Frank cuando estos comienzan a ganar. Dominic sabe que si cede a esta ola reciente de ataques de los casinos, su carrera como controlador de dados se acabará y los casinos ganarán.